Sí, sí, gracias a Dios. ¿Vienen de ganar? Venimos bien, venimos a hacer un buen papel en Liga Provincial. Llegamos a la final ahí con Diamantino y bien. Si viene un grupo nuevo este y venimos bien. Acá en APB también. Pero siempre digo, yo es un club de barrio, acá tratamos de que todas juegan, aprendan, se diviertan, que es la idea, por ahí el formato de... como institución que tiene este club, ¿no? Es así. Y decías recién que no están conformados como subcomisión, sino ¿de qué manera? Y formamos grupos de trabajo. Y cada uno son colaboradores, entonces pasa todo por ahí. Porque hoy por hoy la gente escucha a subcomisión, no, yo no me meto, no me gusta. Y esto no deja de ser otra opción. La gente viene, escucha, trabaja. Y venimos bien, gracias a Dios. Un buen grupo que está trabajando hace un par de años, que la verdad que ayuda un montón con todo esto. ¿Hay nuevas chicas integradas en la APB? Tenemos, tenemos. Este es un grupo relativamente que viene de los 8 o 9 años jugando. Ya desde el mini que están juntas, salvo una sola nena. ¿Ya tienen 14 aquí? Y tienen 14, tienen 12, 13, 14. Así está conformada la sub-14 nuestra. Hay nenas que el año que viene, si Dios quiere, van a seguir con la misma categoría porque tienen una edad, ¿no? A mediados de mes se vienen dos fechas. Ahora, a fin de esta semana, creo, tenemos la, por APB, la liga local, y Echagüe y Diamantino creo que tenemos. Todavía no me fijé. Se vienen las pelotas que nos están pegando. Nos están pegando duro. Y, bueno, después estamos jugando la liga provincial también. Tenemos dos torneos abiertos nacionales para ir. Así que es un club que, por ahí, por suerte, al haber un buen grupo de trabajo, es un club que sacamos bastante las nenas a jugar afuera, lo que es Santa Fe, Córdoba, acá el interior también. Así que es bastante bien. ¿Qué les hace falta? Y, como todo club, más horas de práctica. Pero, lamentablemente, o por suerte, el club ha quedado chico para lo que es el barrio. Eso es lo que se ve porque no hay rincón donde no haya práctica. Los chicos que recién se van de básquet, ahora ingresan los más grandecitos y acá, pero colmado el estadio. Claro, allá en el otro placer estamos haciendo un nuevo gimnasio cerrado, pero, bueno, es todo, viste, todo a pulmón por ahí. Va a haber que comprar anexos, adquirir anexos, como hacen todos los grandes clubes de la ciudad. Sí, seguro. Sede 1, sede 2, sede 3 de Cruz San Martín. Ya en breve esto será posible, con mucha garra y con mucha esperanza. Sí, esa es la idea, viste, pero por ahora, bueno, es lo que hay esto. Tenemos que aprovechar cada minuto que nos toca estar acá en este lugarcito. Y es lo que hay, uno siempre quiere un poquito más. Gracias. 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 Gracias.